En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Nos ven en Barranca Bermeja, en Magdalena Medio y a quienes lo hacen a través de la página www.enlacetelevisión.com. Es el momento de conocer los titulares de la presente emisión informativa. Comenzamos. Se conmemora en esta fecha Día del Usuario y del Vocal de Servicio. En actividad realizada en la ciudad de Bucaramanga participan delegados de Barranca Bermeja. En otras noticias les estaremos contando sobre el reto que asumieron los presentadores del programa Viva la Mañana como Sara, Sofía y Eduard. Los conductores del magazine se sometieron a las exigentes pruebas de los soldados en instantes. Les tenemos el desarrollo de estas y otras noticias de su interés aquí en el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. En cámara de video quedó registrada la forma como delincuentes asaltan a una compraventa en el sector comercial de la ciudad. Los sujetos se habrían llevado más de 20 millones de pesos en joyas. También en la estación de servicio Los Amarillos un ladrón se llevó al producido de una de las empleadas y le hirió en la cabeza. El hecho quedó registrado en cámara de seguridad. Autoridades se pronuncian por línea presentada entre dos estudiantes del Instituto Técnico Superior Industrial. Anuncian drásticas medidas por estos hechos. Dos presuntos extorsionistas fueron capturados por el gaula de la Policía Nacional en el sector de las Camelias. Según las autoridades se hacían pasar por miembros del ELN. En Los Deportes habla en esta emisión el presidente de Alianza Petrolera y asegura que el libro de contrataciones de la máquina amarilla aún no ha sido cerrado. Y al cierre, bicicletas, tablas y balones fueron entregados como premios por Maxicola estudiante del Colegio CAS José Prudencio Padilla. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aromas Delicias, líder de limpieza, enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información en registro de video. Quedó registrado el momento en el que asaltantes atacan con un hacha a la vitrina de una compraventa del sector comercial de la ciudad. En el video se ve cómo los delincuentes ingresan a la compraventa con casco cerrado y a plena luz del día intimidan a sus víctimas. Uno de ellos saca un arma de fuego y amenaza a los trabajadores del local comercial para que no hagan ningún movimiento que los pueda delatar. Mientras que el otro ladrón, bajo la mirada sorpresiva, saca un hacha y rompe el vidrio de seguridad de la vitrina donde tenían las joyas para poder llevarse el botín. El delincuente hace varios intentos hasta que logra partir el vidrio, mientras su cómplice no deja de apuntar a los empleados. Los ladrones, luego de cinco minutos, se llevan un aproximado de 20 millones de pesos en joyas. Este robo se presentó a plena luz del día en el comercio de Barranca Bermeja. Los comerciantes del sector aseguran que están azotados por el AMPA y que los robos en la zona se han disparado. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre este hecho delictivo. Un nuevo robo se registró en Estación de Servicio del Barrio La Libertad. El desconocido golpeó con su arma a la empleada y le robó el valor del combustible vendido allí. Este sujeto con el rostro cubierto y sin camisa es el autor de un nuevo robo a la Estación de Servicio de los Amarillos del Barrio La Libertad, Comuna 3 de Barranca Bermeja. En cámara de video quedó registrada la forma como el desconocido ataca a la mujer que atiende el lugar. Mauricio Galvis, administrador de la estación, narró así lo sucedido. Vienen por la vía 25 de agosto, en cuestión prácticamente se demora como dos minutos el atraco. Parece que vienen de la zona hacia Yondó, esos son los indicios que tenemos. La policía ha estado revisando y ellos parece tener alguna información al respecto. El domingo a las 3.10 de la mañana se presentan un par de sujetos armados y atracan a una de las empleadas. Utilizan una pistola, un revólver, perdón, y desafortunadamente la persona que comete el delito golpea también a la empleada en la cabeza con la cacha del revólver. Esta es la cuarta ocasión en que la estación de servicios es visitada por los cacos en esta oportunidad, llevándose el producido e hiriendo a la mujer. Pues a la fecha, en 7 años, llevamos ya 4 atracos. Si tenemos la información con el video, no se aprecia exactamente la cara porque esta persona se tapa la cara con su camiseta, pero pues es una persona de fisionomía delgada, 1.75 más o menos, té blanca, pero entonces atentan contra las personas. Si ya tenían el dinero no se justifica que le tengan que pegar y menos pues a una muchacha indefensa. El hecho ya fue puesto en conocimiento de las autoridades. Denuncia que está acompañada de este registro de video que muestra la forma como se cometió el ilícito. Golpes a dos presuntos extorsionistas propinó el gaula de la policía en el barrio Las Camelias. Según las autoridades, los detenidos se hacían pasar por miembros del Ejército de Liberación Nacional ELN. Ese es el momento en el que los dos presuntos extorsionistas son capturados por integrantes del gaula de la Policía Nacional. Los capturados, según las autoridades, se hacían pasar como integrantes del ELN para intimidar a sus víctimas. Se logra la captura de dos sujetos, los cuales se hacían pasar por presuntos integrantes del ELN. En el sector del barrio Las Camelias estaban delinquiendo de esas personas bajo la presunción de algunas amenazas que hacían a sus víctimas, especialmente transportadores y comerciantes de la zona. Y así mismo se logra la incautación de 6 millones de pesos, producto de esa extorsión que se estaba llevando a cabo. Según el oficial, otro de los requerimientos que hacían los capturados a sus víctimas mediante la llamada telefónica era la exigencia de prendas privativas de las fuerzas militares. Estas son unas llamadas que tienen una cadencia en cuanto a los requerimientos que comienzan a hacer. Estas personas inicialmente comienzan a pedir algún tipo de medicamento como es propio para el tratamiento de la lesmaniasis. Producto de esto van bajando la cifra, después comienzan a pedir algunos elementos de dotación como botas, como uniformes, como camisetas, van bajando la cifra. A lo último, como no dan unas indicaciones donde llevar estos elementos, terminan manifestando que les hagan una consignación. Agregó que investigan las empresas por donde las personas que habían sido víctimas de los presuntos extorsionistas hacían consignaciones exigidas por los delincuentes. Bajo esta negociación y esta intimidación es donde probablemente algunos han caído en esta situación y a estas personas han logrado captarles el dinero. Aquí también estamos haciendo un seguimiento con el grupo GAULA de las oficinas donde se hacen estos giros a través de diferentes entidades que prestan estos servicios para lograr identificar plenamente a estas personas. El seguimiento para capturar a estos dos hombres duró aproximadamente una semana. La policía les incautó un celular, una SIM-car y una moto de alto cilindraje, la cual era al parecer utilizada por los sujetos de 33 y 27 años para cometer sus fechorías. Directivas del Instituto Técnico Industrial se pronunciaron ante hecho bochornoso presentado entre dos de sus estudiantes. Las implicadas en el hecho serían sancionadas de forma drástica. La riña entre las dos estudiantes del Colegio Instituto Técnico Superior Industrial se presentó en un parque en cercanías a la institución. En el video que circula por las redes sociales se ve a las dos menores agrediéndose mutuamente bajo la mirada de otros estudiantes. El docente se me acercó, me mostró el video y se lograron ubicar las niñas y hay un niño que está involucrado en la situación. Al parecer es el talón de Aquiles para que se diera la situación. En nuestro manual de convivencia, en el artículo 32, falta que ocasiona la cancelación de matrícula. En el numeral 12 dice protagonizar dentro y fuera de la institución, con o sin uniforme, escándalos, peleas, desórdenes que afecten la tranquilidad de la comunidad educativa o les digan del buen nombre de la institución. Este numeral de este artículo está completico. Las chicas lo hicieron fuera de la institución. También en el video se escucha lo que sería la voz de otros jóvenes incitando a la pelea. Las implicadas en este hecho podrían enfrentar una sanción disciplinaria. Las medidas pueden ser pedagógicas, pueden ser sancionatorias. En este caso va a haber una medida sancionatoria. Este manual de convivencia faculta a los coordinadores de convivencia para suspender de uno a cinco días hábiles a la institución. Las directivas del colegio en las próximas horas se reunirán con los padres de familia de las niñas y así escuchar todas las partes. Por ley deben tener su representante legal, su acudiente y luego entrar a analizar la situación y tomar una medida que probablemente sea sancionatoria. Previamente hay que escuchar las versiones ya delante de los representantes legales de ellos, de los tres, las dos chicas y el chico. Entonces están citados para el día de mañana, estamos haciéndole el debido proceso a los estudiantes. Según información del colegio, las menores involucradas en la pelea no tenían llamados de atención por indisciplina o por protagonizar escándalos. Gobierno local se pronunció por esta situación y dijo que tomarán acciones para regular estos inadecuados comportamientos entre estudiantes. Invitaron a padres de familia a denunciar este tipo de sucesos ante las autoridades municipales para que las instituciones puedan tomar acciones. Para el secretario de Educación Oscar Caramillo en las redes sociales es donde más se promueven este tipo de situaciones bochornosas entre estudiantes. Nosotros nos hemos dado cuenta, hemos trabajado con el tema de la Policía Nacional Infancia y Adolescencia para que esto no suceda, pero definitivamente viene y sigue sucediendo. Hemos ya llevado a varios comités este tipo de situaciones. Estas peleas, las cuales rechazó tajantemente el funcionario, son de las que se tratan constantemente en los comités de convivencia escolar en donde se implementan estrategias para evitar las mismas. Estamos llamando a cada vez que se nos presenta algo, vemos en las redes sociales eso, llamamos a las instituciones educativas o los comités de convivencia de las instituciones educativas y entramos a, como a entrar a facilitarle a la institución educativa las estrategias para que lo puedan controlar. Caramillo dijo que cuanto antes se reunirá con directivos de la institución educativa para evaluar lo sucedido y tomar acciones. Sin embargo vemos que se siguen presentando, en estos momentos en el último video ya llamamos a la institución educativa, la vamos a llamar a reunión al comité de convivencia para ver qué es lo que está sucediendo. Es importante que los padres de familia, vuelvo y le hago el reclamo a los padres de familia, sepan a qué horas llegan sus hijos, a qué horas salen. Me imagino que estas dos niñas van a llegar golpeadas a la casa, deben colocar las quejas de la institución educativa. Invitó finalmente a padres de familia para que estén al tanto del comportamiento de sus hijos y que este tipo de sucesos los coloquen en conocimiento de las autoridades municipales para que las instituciones puedan actuar. Un camión cisterna se incendió la mañana de este martes y produjo el cierre de la vía a la ciudad de Bucaramanga. En el hecho solo hubo pérdidas materiales. Este camión cisterna que se dirigía a Barranca Bermeja se incendió en la madrugada de este martes en la autopista que de Bucaramanga conduce al puerto petrolero a la altura de la Universidad de La Paz. El comandante de bomberos de Barranca Bermeja, capitán Alexander Díaz, ha resumido así estos hechos. Un incendio cerca de la UNIPAC de un vehículo trato camión. Inmediatamente desplazamos uno de nuestros dobles roques con cuatro unidades. Aquí en el sitio encontramos este vehículo incendiado. En la parte de atrás, lo que conocemos con los ejes traseros, del lado izquierdo en el cual se continúa completamente. Este trato camión de marca Kenworth, de placa T-HQ-872, venía hacia Barranca Bermeja a cargar. La posible causa del incidente, según los manecidos calconductores, al parecer un recalentamiento por este malo freno. Todo indica que el recalentamiento de las llantas traseras del camión cisterna produjo la chispa que provocó la conflagración y que obligó al cierre de esta arteria vial durante varias horas. Tratando de mover el trato camión hacia un lado, se quemaron completamente el tren delantero lado izquierdo para poder habilitar un carril. La preocupación de él era que el incendio se propagara completamente al vehículo, pero oportunamente se reaccionó. Llegamos al tiempo y únicamente se quemaron el tren trasero lado izquierdo. El conductor del pesado vehículo resultó ileso, aunque sufrió una crisis nerviosa que obligó la atención de los paramédicos en el lugar de la emergencia. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. Seguimos llevando a nuestra comunidad del Acontecer de la Ciudad y Región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Si quiere que no se note su ortodoncia, los braques transparentes son para usted, más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo. Crom es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al volver, espere detalles sobre la convocatoria a capacitación de liderazgo comunitario que hace la Personería Municipal. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los braques transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Crom, odontología especializada. Visita crom.com.com Estas son algunas recomendaciones para la comunidad para prevenir incendios forestales. Evite realizar fogatas y quemas controladas. No arroje cigarrillos y fósforos encendidos. No use pólvora. Avise oportunamente a las autoridades cualquier inicio de incendio. Cumpla con las restricciones de acceso a las zonas forestales protegidas. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Ya existe en Barranca Bermeja, un laboratorio especializado y acreditado para la toma de muestras y análisis físicos, químicos y microbiológicos de aguas. Análisis de agua potable, control de calidad en aguas de piscina y todo lo relacionado con aguas residuales. La CERTEC Laboratorio. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja, durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Estudien CDUs y obtenga oportunidades laborales inmediatas. Tenemos los mejores convenios con clínicas, hospitales y consultorios. Sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral. CDUs. Matrículas abiertas. Balmar 57. Apartamento de tres habitaciones. Desde 81 metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado. Jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. La refinería de Barranca Bermeja anunció en comunicado de prensa que generará 2.400 ocupaciones laborales durante el segundo semestre de este año. Los trabajadores que harán parte de la ejecución de estos planes de mantenimiento se seleccionarán a través de la plataforma de servicio público de empleo y deben haber participado en los programas de desarrollo de competencias internacionales, dada la alta exigencia técnica que se requiere para la intervención de equipos y sistemas complejos. El escrito señala que se realizarán nueve paradas de planta para actividades de mantenimiento en lo que resta de este 2017. Todos los trabajos se realizan dentro de las más estrictas medidas de seguridad y el cumplimiento de los más altos estándares de calidad, tanto desde la planeación hasta la puesta en marcha de las unidades de procesos. Es el anuncio que hace entonces Ecopetrol frente a las 2.400 oportunidades laborales que generará en lo que resta de este 2017. En la ciudad de Bucaramanga se cumplió acto especial con ocasión del Día del Usuario y Vocal del Servicio Público. Los representantes de este gremio en la ciudad fueron exaltados en un acto de conmemoración. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fijó la fecha del 11 de julio como el Día Nacional del Usuario y del Vocal de Control de Servicios. Por ello hoy en Bucaramanga se dan cita los vocales de servicio de todo el departamento. A la celebración y la conmemoración del Día Nacional del Vocal de Control y el Usuario. Estamos en una actividad en el auditorio de la alcaldía de Bucaramanga donde están todas las empresas prestadoras y la Superintendencia saltando la labor y dando reconocimiento, pasando una tarde agradable y hablando del tema en materia de la Ley 142 de Servicios Públicos. Se les reconoce a estos servidores públicos su labor de vigilancia y gestión que adelantan contribuyendo a generar una cultura de participación ciudadana en beneficio general como es la atención continua, oportuna y eficiente de los servicios públicos. Específicamente social y comunitaria, a honor de estas causas somos elegidos por los mismos usuarios de los servicios públicos y somos los que facilitamos, somos los que presentamos a las empresas prestadoras propuestas y proyectos que beneficien a las comunidades. Esta fecha se toma como tal por la creación en la misma de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia. Hay subienda en la ciudad, el gremio de comerciantes de pescado afirma que durante el día permanecerán las ofertas para los consumidores de estas especies. Hay bocachico de 50 por 20 mil, hay bocachico de 20 por 20 mil, hay bocachico de 12 por 50 mil. Con esta buena noticia amaneció el gremio para que propios y visitantes se abastezcan de bocachico por esos días. Y invitamos a todos los amigos de Barranca Bermeda para que vengan acá al paseo del río y en el sector de la Rampla a comprar el bocachico como y barato. A orillas del río Magdalena, en el sector del Muelle, decenas de personas esperaban por las sorprendentes promociones que trajo la subienda de esta especie. Hay tres días que como el río está mermando, entonces el pescado se sale, sube y está viendo pescado barato por aquí en Barranca Bermeda. Ahoras de la mañana y ahoras de la tarde también, y mañana de pronto hay también bocachico a buenos precios. Hay bocachico, también hay bares, hay toncelos y todo eso. El gremio de pescadores invitó a la comunidad a aprovechar esta temporada que muy poco se ve en la ciudad. La 5ª Brigada del Ejército propinó nuevo golpe al ELN en el sur de Bolívar. Los soldados destruyeron Caleta, que estaba escondida en zona rural de esta jurisdicción. Los explosivos, de acuerdo a lo manifestado por las autoridades, eran usados por el grupo guerrillero para realizar atentados contra la población civil y la fuerza pública. En el lugar se encontró un total de 5.864 cartuchos de diferentes calibres. Asimismo, se hallaron dos morteros calibre de 60 milímetros, marca Hexia, ocho granadas de mano, una granada de 40 milímetros, tres probadores para fusil, 250 metros de cordón detonante y 30 kilos de explosivos. El material de guerra fue hallado mediante una operación militar realizada en una zona boscosa de la vereda Trincheras del municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Con este golpe se logra una importante afectación al subsistema armado de esta estructura, debilitando su accionar y evitando acciones terroristas contra la comunidad y la fuerza pública. Dentro de lo incautado se encuentran 5.864 cartuchos de diferentes calibres que al parecer pertenecían al frente de guerra Darío Ramírez Castro del ELN que delinque en esta zona del sur de Bolívar. En desarrollo de una operación militar coordinada con la Policía Nacional, realizada por tropas del batallón Nueva Granada de la quinta brigada escrita a la segunda división del Ejército Nacional, permitió la ubicación de un depósito ilegal en la vereda Trincheras del municipio de San Pablo, Bolívar, perteneciente al frente de guerra Darío Ramírez Castro, su región sur-sur del frente Edgar Amilcar Grimaldo Aarón del Ejército de Liberación Nacional. En el operativo no se registraron capturas. Por cielo y tierra, la familia del docente Gerson Rodríguez de Cimitarra, Santander, lo buscan desesperadamente. El docente desapareció el pasado 29 de junio. Mi situación es que tengo a mi hermano desaparecido hace 13 días. Ese es Gerson Domingos, docente en la población de Cimitarra. El hombre está desaparecido desde el pasado 29 de junio, cuando salió a hacer un viaje hacia la ciudad de Medellín. Mi hermano es profesor de inglés en el Instituto Adventista del Carare. Lleva trabajando desde este año, tiene 27 años. Salió de la casa el 29 de junio a las 8 de la mañana porque deseaba reclamar, pedir su diploma en la Universidad Adventista de Colombia en Medellín. Realmente desde esa fecha en que nos despedimos, nos abrazamos y nos dimos besos en la mejilla, no hemos podido volver a saber nada de él ni nadie nos da razón de él. Desde hace 13 días su familia lo busca de manera desesperada, sin tener razón alguna de su paradero. Ese mismo día en la tarde, a las 3 de la tarde, mi mamá lo llamó y salía buzón de mensajes. De en adelante, esa tablet, teléfono que él tiene, solo sale buzón de mensajes. Los compañeros de la carrera de él de teología lo han buscado por cielo y tierra en Medellín y no lo han encontrado. Se ha realizado una campaña masiva en las redes sociales, en Facebook, me pueden encontrar como Adriana Paola Domínguez Vela. Lo hemos estado buscando, estamos compartiendo la foto. Su teléfono celular suena apagado y su familia también agrega que desconocen amenazas en su contra. Él es miembro activo de la iglesia adventista del séptimo día. Antes de ser profesor estaba laburando como ministro, como pastor de iglesia. Él es una persona calmada, es una persona risueña, con un alto sentido del deber. No creemos que haya sido amenazas, no tenía enemigos, tenía muy buenas relaciones con sus estudiantes. Si usted tiene información del paradero de este docente, no dude en comunicarse a la siguiente línea. El llamado es si alguien lo ha visto, puede llamarnos al 310-284-3628. Él tiene 27 años. El próximo viernes los habitantes y estudiantes harán una marcha pidiendo a las autoridades de Cimitarra investigar esta extraña desaparición. 6.25 minutos de la tarde, es momento de una segunda pausa en enlace de noticias. Al regresar en deportes, espere importantes anuncios que hizo en las últimas horas el presidente de la Alianza Petrólea. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita cron.com.com. ¡Electrofair! Ilumina tu vida. ¡Electrofair! Es garantía en calidad. En materiales eléctricos. ¡Electrofair! Ilumina tu vida. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Temporada de Teatro Barranqueño 2017, en la Escuela de Teatro Las Tablas. Este 13 y 14 de julio disfruta de la obra, Fobia, del grupo de teatro Desesperarte. Desde las 7 de la noche, te esperamos. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de 2017. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Señor agricultor, aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización. Ya existe en Barranca Bermeja, un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares. No fertilice más a ciegas. Realice un análisis de suelos para saber qué necesita su cultivo. Lasertec Laboratorio. Instituto San Fernando Ferrini. Primaria y bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere, bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturna y fines de semana. Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Librería Todo Lectura y Editorial Planeta se unen este mes de julio. Por la compra de dos libros del Editorial Planeta, te regalamos el tercer libro de menor valor totalmente gratis. Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias. Comenzamos hablando del canotaje en especial de la Liga Santanderiana de esta disciplina deportiva que mañana estará viajando a la ciudad de Neiva a representar a Barranca Berbeca y por supuesto al Departamento de Santander en un importante evento del orden nacional. Para hablarnos de este tema saludamos a esta hora de la tarde a Javier Pérez, entrenador de la Liga Santanderiana de canotaje. Javier, bienvenido a Enlace Noticias. ¿Y qué representa este viaje para la delegación? Bueno, vamos para la ciudad de Neiva para el campeonato de la Copa Colombia Nacional de canotaje. Es el evento más importante del país ya que es el evento con mayor trayectoria a nivel nacional de este deporte. ¿Qué representa la Copa Colombia para la delegación, Javier? Bueno, fue el primer evento en el que participamos nosotros como departamento en el 2011 y es donde hemos ido escalonando y demostrando cómo ha mejorado el departamento de Santander en esta disciplina deportiva y pues aspiramos a hacer una buena presentación y seguir con el cuarto lugar a nivel nacional en los eventos de esta disciplina. ¿Aquí se define si van o no al suramericano? Sí. La Copa Colombia tiene varias connotaciones importantes y es clasificatorio a varios eventos. Uno de ellos es los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que es el punto clave para los deportistas de Sudamérica en ganarse el cupo para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Argentina. Este evento, los Juegos Sudamericanos son en Chile. Es para deportistas de año 2002 y 2003 en la disciplina y la modalidad de canotaje de velocidad. Y también es clasificatorio para el Panamericano de Ibarra, Ecuador, para los chicos de Junior y los chicos Sub-23. Bueno, Javier, la delegación, la Liga Santanderiana de Canotaje en su totalidad está representada por barranqueños y es un dato para aplaudir definitivamente. ¿Qué expectativas tienen ustedes de estos tres días de competencia? Bueno, completamente de barranqueña porque estamos aquí en Barranca Bermeja y porque tenemos el escenario, el mejor escenario del país hasta el momento en Canotaje, que es la Ciénaga San Silvestre. Tenemos la mejor pista y tenemos el mejor escenario para practicar esta modalidad. Sí, toda la delegación es barranqueña. Tenemos muchas expectativas con el joven Daniel Alexander Palencia, que es medallista de plata y de bronce a nivel suramericano. Va a ir a revalidar sus títulos a nivel nacional para poder conseguir el cupo para el Panamericano de Ecuador. Tenemos unos chicos como Misael Steven, como Anneilis e Ingrid Nairobi. Tenemos a Geraldine, tenemos a Héctor Morales, que son los chicos que van a ir a pelear los cupos para los Juegos Suramericanos de la Juventud, que son cuatro cupos que hay para Colombia en este evento. Javier Pérez, entrenador de la Liga Santanderiana de Santander, gracias por haber estado con nosotros aquí en Enlace Noticias. Y bueno, éxitos en esta Copa Colombia a desarrollarse en la ciudad de Neiva. En otras noticias, pasamos a hablar del fútbol. El presidente del equipo Alianza Petrolera hizo importantes anuncios para el Onceno Aurinegro y por supuesto para sus hinchas. El dirigente se refirió a los nuevos refuerzos que llegarán a la máquina amarilla. Luego del octavo refuerzo del volante paraguayo Diego Fabián Barreto, quien hoy inició labores de entrenamiento en el Onceno Aurinegro, el presidente del club, Carlos Orlando Ferreira, anunció que aún no se cierra el libro de contrataciones para el segundo semestre. Y tenemos más cositas. Hoy llega un nuevo refuerzo, llegó Fabián Barreto, un paraguayo, ya está aquí Jonathan Vázquez, Álvarez, en fin, tenemos pues ya la nómina casi que completa, pero puede llegar uno o dos más. Estamos justamente trabajando en eso. Van ocho, salieron nueve. O sea que se puede superar el número de llegadas al número de que salieron. Lo importante es la calidad y no tanto la cantidad de los jugadores, sino la calidad. Pese a las críticas, el dirigente deportivo afirma que se siente satisfecho por el rendimiento que mostraron los nuevos jugadores en el debut frente al Atlético Bucaramanga. Muy feliz, de verdad. Estaba muy estresado y estaba, digamos que con mucha presión y esperando que lo que habíamos hecho, pues, que sea un buen resultado y nos sentimos muy complacidos de que lo hemos logrado. Pensamos que el equipo este semestre está mucho mejor que el semestre pasado y también que no se han sentido las ausencias de los que se fueron. El equipo aurinegro continúa evaluando el costo de la boletería. Ferreira hizo un anuncio importante. Para el próximo partido, por ejemplo, hay partidos tipo A que necesitamos mantener, como el caso del Bucaramanga, la boletería no se va a cambiar en el precio. Pero hay otro tipo de partidos que lo llamamos partidos tipo B, en eso sí vamos a tener una rebaja. Y también estamos evaluando dividir la tribuna oriental en oriental norte y oriental sur para darle un precio diferente al equipo visitante y a las barras visitantes y un precio más económico a los locales. Invito a la ciudadanía para que adquieran los abonos y seguir apoyando al equipo en cada uno de sus compromisos en condición de local. Y a propósito de la Alianza Petrolera, el octavo refuerzo de los enorinegros es Diego Barreto, un volante paraguayo. En horas de la tarde del día de ayer, llegó a la ciudad el volante ofensivo Diego Fabián Barreto Lara, nuevo jugador de la Alianza Petrolera. En sus primeras declaraciones, el jugador expresó su gratitud con el club. Dale, muchas gracias por la bienvenida y soy un futbolista volante ofensivo. Tengo 24 años y la verdad, vengo muy contento con la ambición de triunfar aquí. La verdad que yo estuve investigando, es un club que está en una creciente buena, verdad. Es un club bastante, tiene un estadio bonito, se está reforzando bien. Y aparte que comenzó ganando el torneo, entonces eso es muy bueno. Barreto viene de jugar con el club Martín Ledezma en la segunda división del fútbol paraguayo. Tengo un mes formé en el Brasil, pues estuve en el gremio de Porto Alegre. Después ahí llegué a debutar, después fue el Flamengo, después fue la Olimpia, Capiatá y por último General Díaz y último Martín Ledezma. Y la verdad que es una formación bastante buena, sacan jugadores, muchos jugadores, nutren siempre los mejores clubes de Europa, entonces es una formación muy buena. La nueva cara de la Alianza Petrolera ha vestido la camiseta del gremio de Porto Alegre y de Flamenco de Brasil, también la de Olimpia de Paraguay. Siete barranqueños obtuvieron medalla en Departamental de Judo. Siete medallas en el segundo Departamental de Judo que se desarrolló durante el fin de semana en Bucaramanga obtuvo el Club Real Yariguíes, enfrentándose a deportistas con una gran trayectoria en este arte marcial. Cogimos cuatro medallas de oro, una de plata y una de bronce, en las diferentes categorías. En mayores cogimos tres medallas de oro, 13 y 15 medallas de oro y cadetes, plata, dos platas y un bronce. El Club Real Yariguíes obtuvo cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce, en una competencia bastante reñida, pero posicionándose como una de las mejores. Hemos superado bastante los muchachos, algunos vienen desde más de seis años atrás, han ido a diferentes competencias. Ahora estamos dentro del ranking, estamos ya llegando al primer lugar de cada categoría. Ese es el objetivo de ir al campamento de entreno y buscar el ranking departamental. Ese ranking nos da para el siguiente proceso que son los nacionales. Disciplina, trabajo y entrega han sido las características para lograr una buena participación en estas competencias. Todos dejamos todo de nosotros en el tatami, en la competencia, estuvimos entrenando muy fuerte los días anteriores y no se pierden los resultados esperados, pero fue una muy buena experiencia para todos y la idea es seguir creciendo como deportistas a nivel departamental y nacional. Ganas y como nosotros tenemos mucho este deporte, entonces nos esforzamos para caer a las competencias y todo. Desde ya se preparan para el Nacional de Judo y esperan el apoyo necesario para lograr una buena participación en estas competencias. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es por ahora todo en deportes, hacemos una pausa en enlace de noticias. Al regresar espero información sobre los premios que entregó Maxi Cola en la institución educativa CAS José Prudencio Padilla. El Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano La que lleva a su equipo, Alianza Petrolera, arraigado en el corazón Cada vez somos más y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso Afición, jugadores, directivos y toda una ciudad Estamos juntos con un solo objetivo Hacer cada vez más grande el aurinegro Llenemos el Villa Zapata Estamos juntos El programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo Estamos juntos Claro que podemos y lo vamos a hacer Compra tu abono Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Encuentra en enlace televisión y en enlace radio Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles Anímate a pautar con nosotros Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino ¡Qué bien! ¿Estás mercando? Veo que compraste las carnes, verduras, granos Pero te faltan los productos de aseo Rufino, Rufino, Rufino Se te quedó el... Y Rufino Nada que llega Rufino, Rufino ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan Y sin el queso Todo por el exceso de confianza Si vas a anunciar algo que quieres vender Algo que quieres comprar Buscas empleo ¿Perdiste tus documentos? Hazlo en el lugar que te da los mejores resultados Clasificados en enlace televisión Para que encuentres todo lo que buscas Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Mucha atención que hace pocos minutos Se registró una gresca en el barrio del Palmar Comuna 4 de Barranca Bermeja Allí al parecer la comunidad se opuso A la detención de un joven del sector En el registro de video Que fue recibido por la redacción de Enlace Noticias Se ve como los ánimos de la comunidad Se alteran ante la diligencia De la policía de capturar Al hombre que ustedes están viendo en pantalla Aún se desconoce el porqué de la diligencia policial Y del porqué también de la redacción de la comunidad Que trata de impedir la detención de este joven En el barrio del Palmar Comuna 4 de Barranca Bermeja Una gresca que se registró hace pocos minutos Esta es una información en desarrollo De la cual estaremos muy atentos Bien En nuestra próxima emisión Estaremos ampliando detalles de esta noticia Mientras tanto les contamos Que Maxi Cola entregó premios a estudiantes Del colegio CAS José Prudencio Padilla Bicicletas, tablets y balones Fueron entregados por esta prestigiosa firma El gerente de la firma Distrisante Saz Fue el responsable del sorteo de premios a estudiantes De la institución educativa CAS José Prudencio Padilla Premios entregados por el consumo de Maxi Cola Producto de aceptación entre ellos Estamos hoy aquí desde el colegio El CAS Pues muy contentos Haciendo una premiación bien importante Ya que la compañía como tal Maxi Cola Tuvo a bien el vincularse con el estudiantado De Barranca Bermeja A través de unos premios Que se les están otorgando a los niños Pues si es un sorteo que se viene realizando La mecánica de la actividad es A través de la compra del producto Por medio de la etiqueta se marca El nombre con sus datos personales Y posteriormente se procede a hacer el sorteo Bicicletas, tablets, balones de fútbol Microfútbol y baloncesto Fueron algunos de los premios entregados Por Maxi Cola a la comunidad educativa del CAS Aunque también estudiantes de otros planteles Serán premiados por la prestigiosa firma Premios como tablets, bicicletas Que para nosotros es muy importante Ya que gracias al apoyo que los niños nos ofrecen Nosotros hemos venido creciendo como marca Somos una empresa netamente colombiana Que le sirve al país Y que quiere crecer aquí en esta región Si esta actividad se viene realizando En la gran mayoría de colegios Pues afortunadamente para nosotros Aquí en el colegio del CAS Tenemos gran penetración del mercado Tenemos una rotación del producto Bien interesante Y por eso esta actividad se viene realizando Hoy aquí en este lugar De acuerdo con el gerente de DistriSanders Se busca incentivar el deporte Entre la población estudiantil Con estos premios como también El uso de las nuevas tecnologías Con esta información nos despedimos De la presente emisión de Enlace Noticias Antes de irnos les recuerdo Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida ahora también En la avenida 36 Mañana nos esperamos Con más de lo que pasa En la ciudad y región A ustedes gracias por la compañía Y que tengan todos una feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!